Las noticias más importantes por la noche. Jueves 31 de octubre del 2024, 8 de la noche en punto. Jalisco ha rebasado y por mucho los casos que se presentaron en la peor crisis de dengue en 2019, cuando el registro llegó a más de 11 mil. Hoy la Secretaría de Salud reporta 13 mil 145 enfermos y 5 muertes, aunque hay 155 fallecimientos sospechosos bajo estudio. El problema es tan grave que solo en la última semana se reportaron casi 2 mil casos nuevos. Mientras el gobierno de Jalisco garantiza que no habrá alteraciones en el paso de las rutas del camión por los actos vandálicos que ocurren cada año en esta fecha, la Coparmex pidió a sus empresas asociadas que faciliten salidas anticipadas e incluso que organizen traslados seguros. Por si fuera poco, las policías municipales activaron operativos para auxiliar a la gente en caso de que sí dejen de pasar las rutas. La Federación de Estudiantes Universitarios anunció que impedirá que el profesor Naucat Simbravo, señalado por violencia vicaria en contra de la rectora del Centro Universitario de Tlajomulco, regresa a impartir clases al CUSEA. Después de una ola de críticas y cuestionamientos, el gobierno de Guadalajara modificó la ruta del desfile por el Día de Muertos que incluía representaciones de catrinas y ataúdes y que originalmente iniciaría el recorrido en la glorieta de las y los desaparecidos, aunque solo movió el arranque tres cuadras. La justicia cívica apuesta por aplicar medidas para mejorar la convivencia cotidiana antes que amonestar, multar o arrestar al infractor. Y así, hay quien ha pasado de ser el dolor de cabeza de la cuadra al embajador de la paz. Esta estrategia resuelve el 85% de los conflictos relacionados con la convivencia diaria y de esto nos habla hoy Elizabeth Ortiz en la cuarta parte de su trabajo especial, Conflicto y Paz. En la señal nacional, por lo menos 20 congresos estatales ya aprobaron la reforma que impide impugnar cambios a la Constitución y ante esto, la Cámara de Diputados hizo oficial la declaratoria de validez. Jalisco y Nuevo León, ambos gobernados por Movimiento Ciudadano, aún no se han manifestado al respecto. Además de los ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo menos 845 jueces y magistrados también renunciaron a participar en las elecciones que se llevarán a cabo el primero de junio del próximo año. Esto como parte de la primera etapa de la controvertida reforma judicial, equivalente a prácticamente la mitad. En la señal internacional, las fuertes tormentas que prácticamente han inundado a Valencia siguen azotando a España. Hoy, el fenómeno conocido como Dana provocó fuertes tormentas e inundaciones en Castellón. El saldo en el país por esta depresión aumentó a 158 muertos. En respuesta a la exigencia de Corea del Sur para que retire a sus 8 mil soldados de campamentos de adiestramiento de Rusia, el gobierno de Corea del Norte lanzó un misil de prueba. Y en la señal deportiva se dieron a conocer los nombres de los ganadores del Premio Nacional de Deportes, entre los que destaca la yudoca Prisca Agüiti, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París, en la categoría no profesional y en trayectoria la exclavadista jalisciense Alejandra Orozco.